Camilo con Karol Mirando tu fotografía Me di cuenta que lo nuestro está vivo Hay mucho que me ofrece la vida Pero así como tú eres te elijo No sé cuánto más vaya a quererte Tú sabes que contigo voy a muerte Que no te dañe en la cabeza la gente Ella no sabe lo que se siente No tiene sentido que nos odiemos Bebé yo sé que te pasa igual Sentir lo mismo por otros no podemos Entonces para qué inventar No sé cuánto más vaya a quererte Tú sabes que contigo voy a muerte Que si esto es para siempre no sabemos Pero no está de más intentar Camilo me va a tocar aprender a ser origami Va a guardar todas las cartas que me hiciste tú a mí No se puede borrar nuestra historia No se puede borrar Yo me la sé de memoria Volver a amar después de que tú te fuiste Es como pensar en un color que no existe Imposible Imposible Lo que yo siento por ti no se disuelve Desde que te fuiste la tristeza me envuelve Pero yo creo que lo nuestro se resuelve Todavía guardo tu cepillo por si vuelve Me gusta el café pero me gusta contigo Me gusta dormir pero me gusta contigo Me gusta mi nombre como suena contigo Ay yo no sirvo pa' ser tu amigo No, 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 no No tiene sentido que nos odiemos Bebé yo sé que te pasa igual Sentir lo mismo por otros no podemos Entonces para qué inventar Cuanto más vaya a quererte Tú sabes que contigo voy a muerte Que siempre para siempre no sabemos Pero no está de más intentar Si te va una fotito llévate Y si vuelve a mi casa espérate Conmigo la suerte huévate No queda chocolate pero quédate Te necesito Acompáñame un rato Te amo a tardecito Pongamos una peli Hacemos crepetas Aunque sabemos que no la vamos a dar completa No, no Ya sé que no me extrañas Pero yo sé que me necesitas, baby No me da carita extrañas tú Por igual yo tu paisita Hágale pues bebé Me gusta el café pero me gusta contigo Me gusta dormir pero me gusta contigo Me gusta mi nombre como suena contigo Ay, yo no sirvo pa' ser tu amigo No, 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 no No tiene sentido que nos odiemos Bebé yo sé que te pasa igual Sentir lo mismo por otros no podemos Entonces para qué inventar Cuanto más vaya a quererte No sé Tú sabes que contigo voy a muer Voy a muer Que siempre para siempre no sabemos No, 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 no Pero no está de mal intentar No me olvides que yo no te olvido No, 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 no No, no, no No, 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 no